Hola amigos de Marcos Atavalo, yo soy Tamiya. Sí, estoy sin ganar, conozco, estoy dejando la tradición, renunciando, nada de esas cosas, pero hoy día me toca hacer a mí las curiosidades. Pero antes que nada, déjenme decirle que este día sábado vamos a estar en Salazaca, a las 7 de la noche, en el GAD municipal de Salazaca. Ahí nos vemos, ¿ya? Así que voy a empezar rapidísimo con el dato curioso número 1. Aprendí a nadar gracias a la fobia que le tenía el agua. Le tenía un miedo, así que decidí aprender a nadar. 2. Soy algo ciega, tengo problemas de la vista. No utilizo lentes, o sea, sí tengo, pero no los utilizo, porque me estorban y no logro acostumbrarme. 3. Soy de las personas que no conocen ni el rencor, ni el resentimiento, nada de esas cosas. Soy libre, soy pura en ese aspecto, no puedo dormir con un sentimiento malo. 4. Me gusta escuchar música. Todo el tiempo estoy escuchando música, todo el rato estoy ahí con los audífonos, sea así, sea que estoy trabajando, estoy lavando, estoy haciendo lo que sea, siempre la música. 5. En algún momento de mi vida quise dedicarme a la danza, pero ahora soy youtuber. Ya nada. 6. Sexta. O sea, igual como lo voy a respetar yo, ¿no? No pertenezco a ninguna religión. No creo en Dios, la Biblia y toda la Virgen, nada de esas cosas. 7. Bueno, esto lo saqué de los comentarios que hicieron en una publicación que hizo hoy día Marco, pues a qué me dedicaba y todas esas cosas. A lo que me dedico y a lo que del mundo en que ustedes me conocen, pues yo pertenezco al mundo hotelero, que es muy opuesto, de hecho no tiene nada que ver con lo que es YouTube. 8. No soy de las personas que se enojan fácilmente. Yo soy bastante paciente, soy bastante... Dejo que las cosas resbalen, o sea, no dejo que fácilmente me afecten. No me enojo fácilmente. De hecho es raro que me enoje, es rarísimo. 9. Como dato curioso, pues les cuento que hasta los 15 años tenía mi cabello claro, un castaño claro, claro, claro. Y desde los 15, pues he venido pintando, pintándome, porque me cogió la edad del burro, de la cebra, ahí mismo, mezclado, y ya me empecé a alocar y me empecé a pintar. Por eso es que ahora como que en medio se ve oscuro. Pero ya llevo tres años sin pintármelo. 10. Mi situación sentimental. Recién a esta edad conocí el amor. Por suerte, en todo ese relajo de la pubertad, no me llegó, porque quién sabe hasta dónde me hubiera desbaratado. Les voy a revelar mi edad. No, esta no. No le pongas estómago. El 12. Este también lo saqué de Facebook, sobre mi papel en la película. Les comento que es muy opuesto a lo que ustedes están acostumbrados a ver. Ustedes están acostumbrados a verme agresiva, a verme, qué sé yo, feminista, alguna cosa así. En cambio, en la película es una persona sumisa, inocente, no tiene nada que ver. Pero considero que es difícil también llevar un papel así, porque teniéndoles a ustedes acostumbrados a vernos solo desde un ángulo, nosotros tenemos que hacer un buen papel. En este caso, yo hacer el papel que hice, o sea, seguir captándole las miradas, es difícil. Yo estaba hasta con miedo de quedarme con ese papel. 13. La situación con Marco. Bueno, creo que en este aspecto no nos hemos puesto serios durante todo este tiempo, que siguen preguntando qué psicomarco, qué esto, qué esto, qué esto, verán. ¿Por qué él y yo no pudiéramos volver? Porque entre él y yo no quedó un recuerdo bonito, porque no fue una relación larga. Es una relación que, aparte de ser ya hace fechísima, es una relación que nos dejó un recuerdo. Algo que diga, ay, le vi al Marco, o aquello. No hubo con Marco, nada, no hubo nada. De hecho, la relación fue bastante corta, bastante corta. Creo que nos besamos como tres veces durante la relación y no logramos entablar un sentimiento sólido que en ese momento nos haga sentir maripositas. Por eso es que hoy yo lo veo difícil de que pudiera revivir algo. ¿Revivir qué? Si no quedó, o sea, no hubo nada tan fuerte como para recordar. Por eso es que podemos sostener una amistad sin que Dayana se ponga celosa, porque ella también está al tanto de que lo nuestro no fue nada importante. 14. ¿Mi mejor o peor momento en YouTube? Mi mejor momento ha sido crecer también como persona y darme cuenta de que si soy perseverante, pues puedo llegar a la meta. También de ser como persona, me he dado cuenta, sí, todo esto. Algo triste, digamos que fue algo feo que me pasó. Por problemas personales, iba llorando por la calle solita y un fan me ha visto y se baja a pedirme una foto y yo en esas fachas. Y dije, qué triste, qué triste. Uno ya no puede ni llorar. No puede andar llorando en paz porque enseguida la ven. Y entonces, y a tomarme la foto. Vamos para el número 15. Bueno, esto también lo saqué de Facebook porque yo no sé de dónde sacaron, pues no estoy embarazada, no estoy embarazada. 16. En mis tiempos libres, mis tiempos libres. Yo creo que las personas normales estuvieran saliendo, aventurándose, conociendo, pero no, yo prefiero quedarme a dormir y escuchar música. 17. ¿Cuándo me enojo? Como les dije, es difícil que me enoje, pero si me enojo es preferible que salgan corriendo porque ahí sí soy una bestia, ahí sí no tengo freno. Pero creo que en toda mi vida son tres veces contadas que me he enojado, pero bien, bien, bien enojada, que he llegado a hacer y decir cosas que después no me acuerdo porque ya dejo de ser yo, ya no soy yo. Y se me pone la cara roja, está negra, se me pone de las giras. Vamos por la 18. Lo que no me gusta de las personas. De hecho, yo soy de las personas, tengo una personalidad bastante fresca, bastante fresca que intento compaginar con cualquiera, con cualquiera, digamos, conozco a alguien y veo que está como que tímido o es muy arrebatado, muy loco, alguna cosa, intento hablar el mismo idioma para poderme entender. Pero lo que no tolero y no me gusta y detesto hasta me da alergia, son las personas fresas. Esas si no me pasan ni con agua, se quedan aquí. Vamos para la 19. No soy mal hablada. No en todas las situaciones, también sé comportarme, pero sí, sí soy mal hablada. La 20. No soy buena dando consejos ni sugerencias porque el mismo hecho de que a veces soy mal hablada, aparte no tengo inclinación a ninguna religión, no soy apta para adornar las palabras que quisieran. Creo que la mayoría de personas que he conocido es que, tristemente, solo quieren que les diga lo que ellos quieren escuchar, más no la verdad. Entonces, yo no sigo adornando palabras ni mintiendo. Entonces, prefiero morderme la lengua antes de estar dando consejos o sugerencias. Cuando dije que me hiciera lesbiana y había tenido algunas experiencias de personas que me fallaron, no tenía novio ni nada y mencioné a mi mejor amigo Darwin y bueno, hasta el día de hoy, de hoy, de hoy, de hoy, no me fallaba. En ese entonces, yo dije que si él me fallaba, yo me iba a ser lesbiana porque es el único hombre que no me ha fallado. Pero no es que me va a ser lesbiana. Y ya 22. Es que me he olvidado el quicho. Me he olvidado. Porque yo lo hablaba con mi bisabuela y mi bisabuela, pues ya ahorita, ya tiene como 14 años de muerta ya. Entonces, no he tenido con quién hablar. Entonces, recientemente estábamos haciendo el video, un video para el municipio de Kichuashun. Me di cuenta. Pero ya voy a practicar. Perdón los achaques, pero estaba enferma los días anteriores. Recién me estoy recuperando. Por la 23. Este dato, sí sé cocinar. Sí sé cocinar. No soy carijina. Sí sé hacer las cositas. 24. Que cómo me sentí. Esto lo saqué de Facebook, ¿no? Que cómo me sentí con la broma que me hicieron del secuestro. ¿Qué sentí? No sentí nada. 25. Momento vergonzoso. Esto les voy a contar. Me pasó a los 17 años cuando estaba en el colegio. Iba en el bus. No había asientos. Íbamos como 3, 4. Íbamos parados. Como iba despacito el bus, pues ya no hubo necesidad de estarse agarrándose, colgándose por ahí. Que te empujan, que no sé qué, que te pisan. Nada de esas cosas. Iba yo con mi mochilita toda angelical, toda virginal y mi cartel, porque tenía exposición ese día. Cuando deduzco, yo me atrevo a pensar de que este señor se quedó dormido y cuando se despertó, se dio cuenta que se había pasado su parada y lo que hace el man es gritar, decir, déjeme aquí, deténgase, deténgase, así. Y el bus inmediatamente se detuvo. Y como yo no había agarrado en nada, el señor venía por el pasillo, con todo fue barriendo. Vamos a parar hasta la parte de adelante. Y yo ahí, botada con el cartel y el mayor encima. ¿Cómo me levanto? Y encima hasta la naco se me había subido. Y a esa hora, ¿cuánto estudiante? ¡Qué vergüenza! Esa fue mi peor vergüenza. 26. Nunca he tenido un grupo de amigas. No sé, es extraño. Nunca me he interesado tener un grupito de amigas. Como generalmente hay, que sí, que la esta, que la esta, ya forman un grupito de cinco, de seis, así. Que siempre están, siempre se les conoce así. Yo en cambio prefiero estar en medio de los hombres. No sé, por alguna razón. Porque, no, a veces no logro entender. Es que con las mujeres es un poquito más fresas, más, no sé. Hasta yo mismo que soy mujer, digo, nosotros también somos traidoras. Y entre mujeres mismo a veces pasa cosas. En cambio entre hombres, pues, no. Prefiero un grupito. Que haya mujeres y hombres, no solo mujeres. Mujeres y hombres, sí. Solo mujeres, no. 27. Tengo un youtuber favorito. Recientemente me hice fanática de este youtuber. No eres tú, Marco. La Divasa. Es un youtuber venezolano. Que, bueno, más allá de todo el contenido que le ha llevado a la fama que ahora tiene, pues, no sé. Es algo que rescato de él, que siento que me identifico. No es por su contenido, es su personalidad. Me identifico con la Divasa. 28. Quisiera practicar muchos juegos, muchos juegos extremos. Los que alcance. Y mi vida, lo que me sobre de vida. 29. Lo saqué de Facebook también. Que si besaría en mi primera cita, pues, no. No besaría en mi primera cita. Ni una segunda. Ni una tercera. Ya. Vamos con la treinta. Y última curiosidad. Como dicen, que lo último tiene que quedarse. Lo mejor para lo último. Ya. Lo que pasa es que esto me pasó en el centro comercial acá en Quito. Fue en los baños. En los baños que entré. Estaba lavando las manos cuando al saber al espejo. Porque sentía que me estaban mirando. ¿Cómo se siente? Y cuando siento que me están mirando y al saber al espejo. La mismita Lady Tantra. A dos pasos. Ella. Y yo me atrevo, ¿no? Y es que juro que esa man sí, sí vio el video. Por eso me reconoció. Por eso me quedaba mirando. Porque cuando yo la volteé a ver así, ella también, y rapidito hizo así. Pero es que ella me estaba mirando primero. Entonces yo digo, sí, ella sabe que yo le parodieé. Y capaz que estaba diciendo, este hijueputa fue lo que me hizo la parodia. Entonces, nada, me lavé rápido las manos. La quedé mirando y me fui. Bueno, todo está dicho. Mis curiosidades ya lo conocen. Así que, no se olviden de suscribirse al canal de Marcos Atavalo en YouTube. Comenten, denle like. Sigan apoyándonos. Apóyennos como canal. Independientemente de quiénes salgan. De qué cara pasposa salga en el sketch, en la broma, en el sponsor, en lo que sea. Seguimos. Como siempre digo, nos reímos con ustedes, no de ustedes. Y gracias, este ha sido mis curiosidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!